En una mesa yo puse Cuatro barras de listón En una mesa yo puse Cuatro barras de listón En cada esquina una rosa En medio de mi corazón En cada esquina una rosa Y en medio de mi corazón Una calandra amarilla Picotaba una papaya Una calandra amarilla Picotaba una papaya Se acercaba y me decía Soy chinita de nopala Se acercaba y me decía Soy chinita de nopala Un amor tengo en nopala Otro tengo aquí nomás Un amor tengo en nopala Otro tengo aquí nomás Y para allá yo no voy Porque aquí me quieren más Y para allá yo no voy Porque aquí me quieren más Una calandra amarilla Picotaba una papaya Una calandra amarilla Picotaba una papaya Se acercaba y me decía Soy chinita de nopala Se acercaba y me decía Soy chinita de nopala Un amor tengo en nopala Otro tengo aquí nomás, un amor tengo en Nopala Otro tengo aquí nomás, y para allá yo no voy Porque aquí me quieren más, y para allá yo no voy Porque aquí me quieren más, una calandria amarilla Picotaba una papaya, una calandria amarilla Picotaba una papaya, se acercaba y me decía Soy chinita de Nopala, se acercaba y me decía Soy chinita de Nopala